Sin violín y megaflora, Federico, probióticos y prebióticos. Bueno, eso es fundamental, fundamental, esos microorganismos que están ahí, ahí dentro y que nos controlan todo. Bueno, pues Adrián González, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Fíjate si tenemos cantidad de microorganismos que tenemos dos veces más genes que nuestras células en las bacterias y cuatro veces más genes en los virus que en las propias bacterias. Entonces, hay un gran ecosistema ahí, está muy bien equilibrado. Uno regula al otro, por ejemplo, los virus regulan a las bacterias, las bacterias regulan a los hongos, los hongos regulan a los virus. Y por eso muchas veces cuando tomas un antibiótico, por ejemplo, que está centrado en eliminar las bacterias, después tienes una recaída y aparecen los hongos. Eso es porque has roto ese equilibrio triple que hay entre estas grandes poblaciones de microorganismos. Lo ideal es si estás polimedicado, si tomas antibiótico, alimentación refinada, hay gases en el intestino, y no tienes tendencia a estar deprimido inmunológicamente, recurras a un suplemento como sin violín y megaflora, porque tiene 35.000 millones de microorganismos vivos en una sola cápsula, porque tiene los prebióticos también, realmente es un dos en uno, y con una cápsula tienes garantizada la dosis suficiente. Si lo quieres hacer bien, sin violín y megaflora. Es muy sencillo, 446-0000 para farmaciamundonatural.es, en su herbolario, en el Corte Inglés, en Alcalá 129, en todas partes. Gracias, Adrián. Gracias. Muchas gracias. Mundo Natural Es la mañana de Federico. Es Radio.